En lo alto de una bruta serranía, acapado se encontraba un trajimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla, y la tropa regresó a su campamento, por la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Y al oírla el sargento temeroso, de perder para siempre a su adorada, escondiendo su olor bajo el esbojo, a su amada le cantó de esta manera. Y si acaso yo muero en campaña, y si mi cuerpo lo van a sepultar. Adelita, por Dios, te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel.